revelan nuevo modus operandi de narcos con fincas cerca de Bogotá, como la del embajador. La práctica de los delincuentes se conoce luego del hallazgo de un laboratorio de cocaína en una finca de Fernando San Clemente, muy cerca de la capital. A la sorpresa del representante de Colombia ante el gobierno de Uruguay, Caracol Radio dijo haber establecido que se llegó a la información del laboratorio en la finca de San Clemente por la agencia estadounidense ICE, que advirtió sobre situaciones anómalas en Cundinamarca y Boyacá. Además, dio a conocer el nuevo modus operandi de las redes de narcotráfico, están montando en fincas de Cundinamarca y Boyacá laboratorios express, por unos 10 o 15 días, fabrican entre 10 y 15 kilos de estupefacientes, los dejan abandonados, los laboratorios, reclutan gente después de que hacen esta producción, y se van a otras fincas a hacer lo mismo, reportó esta emisora. Esa es la manera como ahora los narcotraficantes, a través de laboratorios express, envían droga a Estados Unidos y Norteamérica, y la producen cerca de la capital, entre otras razones, porque les queda cerca en el aeropuerto El Dorado, enfatizó esa emisora. Sobre el hallazgo del laboratorio de cocaína en la finca del embajador San Clemente, hay que decir que el operativo fue adelantado en las últimas horas por la DIJIN, la Dirección de Antinarcóticos, la DEA y la Fiscalía. En esa actividad se produjo un incendio forestal. El laboratorio estaba camuflado con vegetación, indica el reporte de las autoridades. Fernando San Clemente Alzate habló en esa misma emisora y se declaró completamente sorprendido. También contó que este miércoles por la mañana se comunicó con él su hermano Gilberto San Clemente, y le informó que en la finca estaban haciendo un allanamiento por autoridades de estupefacientes. Nosotros somos los propietarios de ese predio, que ha estado en cabeza de la familia San Clemente en los últimos 44 años, se ha dedicado a la crianza de caballos de carreras, a lechería y ganado angus. Y en el año 87 se creó una sociedad con la familia Spiwak, explicó el diplomático, citado por la FM. ¡Gracias! ¡Gracias!